Y siempre que te sube, tú me llamas Llega la sábana, sal de la cama Vamos a conquistar toda la casa De todo lo que no hago, tú trazas a nuestra vida Creo que solo me dice nada La complicidad es alta Nuestra vibración es el complementar Lo que tienes me hace falta Y lo que tengo te hace ser mal con tu edad La afinidad es alta Vivo a tus ojos y ya sé lo que piensas Te quiero porque eres tanta Cosita fea que me hace creer el pie La levadura que me hace crecer el corazón Y tú la vida linda que me faltas hoy Es el rocío que se usa en tu vegetación Y tú a esa tierra que el fin está escasa Soy la blanca arena que me aporta tu planta Todo el bollán y en la vida tu mamá